La mañana del domingo se dio a conocer la muerte del exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, al interior de su domicilio en la colonia Vallarta Poniente de Guadalajara. Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía del Estado y familiares, quienes confirmaron el deceso del líder moral de la Universidad de Guadalajara. Su hermano, Trinidad Padilla, salió del domicilio para reunirse con sus sobrinos y arreglar los servicios funerarios. Agregó que dejarán las investigaciones en manos de la Fiscalía para esclarecer el hecho. Yo voy a hablar con sus hijos y vamos a ver qué vamos a hacer después. ¿Te diría que se me explica la muerte de su hermano? No. No. Hasta donde yo sé, son las diligencias normales que hará la Fiscalía. Elementos de la Fiscalía acordonaron la calle Tepatitlán entre Zaragoza y López Mateos, donde minutos después arribó una camioneta de ciencias forenses para en un lapso de una hora retirar el cuerpo. Mediante redes sociales, la Universidad de Guadalajara, el rector Ricardo Villanueva, el gobernador Enrique Alfaro, el cineasta Guillermo del Toro y diferentes colectivos se mostraron consternados por la muerte de Raúl Padilla. Notablemente afectado, el presidente de Zapopan, Juan José Frangé, salió del domicilio de Padilla López, pero no rindió declaraciones a los medios que se encontraban presentes. Con las imágenes de Eduardo Fierro, para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.